¿Qué onda banda rojinegra? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días se confirmó la llegada del nuevo técnico de la Academia Benjamín Mora, que se conocía muy poco acerca de su trayectoria. Erick el Terrible Morales en su podcast Un Round Más le hizo una entrevista aprovechando que son familiares o eran familiares y le contó la experiencia a través de una hora y media aproximadamente de plática lo que ha sido su historia. Y pudimos ver cómo fue recorriendo desde Fuerzas Básicas en Cholos, pasó como auxiliar técnico a lo que es el equipo de Querétaro con Carlos de los Cobos y anduvo en algunos equipos de la Liga de Ascenso aquí en México hasta su llegada a Malasia. Y de igual manera comenta los equipos a los cuales le tiene agradecido aquí en el fútbol mexicano, además de su filosofía de juego. Dice que allá en Malasia el equipo sí era ganador, pero al momento de que él llegó cambió el estilo de juego y fue más agradable para la tribuna. Además de que dice que él es un excelente, que es alguien que gestiona el grupo, más de lo técnico, de lo táctico. Es alguien que va a gestionar el bien del grupo y aquí les dejo las palabras de lo que dijo Benjamín Mora. Yo jugaba fútbol, yo jugaba fútbol y después me retiro joven porque pues no la hice de futbolista. Era más, era, pues porque era muy vago, mano, era muy vago y además era bueno entre los malos, ¿no? Y era malo entre los buenos. Entonces ya cuando me tocaba competir a un nivel ya de alto rendimiento me costaba trabajo. Y además, pues mi vagancia y mi libertinaje que tuve siempre como chaval, pues no me permitió llegar a esos procesos de futbolista profesional. Entonces decido retirarme del fútbol con mucho dolor por no haber logrado nada como futbolista. Y pues necesitaba lana, no tenía lana, entonces me quería poner a chambear. ¿Y en qué? Pues en lo que mi papá hacía y que yo había, ahora sí que mamado desde niño, ¿no? La lucha libre, ¿no? ¿En qué no agarras un equipo de subcincos? Dos niños de cinco años. Y dije, puto, ¿y qué les enseño, no? O sea, no sabía ni por dónde empezar. Pero no tenía chamba, no tenía... Y dije, bueno, voy a probar a ver si esto es lo mío, ¿no? Me voy a entrenar a un equipo de subcincos. Y yo quería renunciar. Yo quería renunciar a la semana. No me hacían caso los niños, cabrón. Y yo, tú, 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 tú. Y todos, unas pirinolas viendo para todos lados. Yo decía, no, ¿cómo le voy a hacer, mano? Pues fui creciendo. Nacho trae la escuela de Lendit, de Escuela Nacional de Directores Técnicos acá, Tijuana. Y me ofrece y me dice, vente y estudia la carrera de entrenador. Para estudiar la carrera de entrenador yo tenía que haber terminado mi preparatoria, la cual no la había terminado por vago. Y entonces, pues me tengo que meter a cursos para hacer el examen Ceneval. ¿No? Es el Ceneval que te avala para la preparatoria. Me dedico a estudiar, saco la carrera de entrenador. Mientras, en ese lapso de dos años y medio, yo dirijo, hola, dirijo sub 5, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, tercera división, sub 20. Y entonces todas las categorías de fuerzas básicas, eso fue como las horas vuelo de prueba, error, de experiencia que tuve para saber que esto era lo mío. Ya con el título en mano, ya habiendo dirigido muchísimos partidos en las fuerzas inferiores y en el fútbol base, pues ya decido que quiero ser entrenador profesional y quiero dedicarme al profesionalismo. Y fue ahí cuando empiezo mi carrera de entrenador. Yo sabía que en México, al no haber sido un futbolista reconocido, famoso, con una carrera resaltante, pues para ser entrenador profesional me iba a costar lo doble. Porque tú sabes que siempre el exfutbolista tiene las puertas un poco más abiertas para escucharlo, para observarlo, incluso para darle una oportunidad. El que no jugó a fútbol y el que no tiene esa carrera, pues tiene que demostrar que es un buen entrenador o que tiene unas capacidades que se pueden desarrollar con el tiempo. Entonces yo veía que en México me iba a costar. Porque desde lo individual se convierte en un equipo, pero no puedes tratar al equipo como equipo. Tienes que tratar primero al individual, porque tu charla a un equipo no le va a impactar de la misma manera a Juan que a Pedro. Entonces tú tienes que conocer cómo llegarle a Juan y cómo llegarle a Pedro. Entonces es tan individual el mano a mano, el men management, la gestión, que tienes que hablarlo todos los días con diferentes jugadores. De acuerdo del rol, de acuerdo a las necesidades que tú tienes de esa persona, de acuerdo al carácter, a las personalidades. Hay unos que son muy enojones, hay unos que son muy serios, hay unos que son muy alegres, hay unos que son diferentes. Bol tiene un elemento muy importante, porque tú tienes la pelota muy poquito tiempo. Tienes la pelota, si mucho, dos minutos en todo el partido, en tus pies, como un jugador. O sea, cada jugador tiene la pelota en sus pies, un promedio de dos minutos por partido. No juegas todo el partido con la pelota, tú juegas sin la pelota, para tu compañero en defensa, para tu compañero en ataque, para cubrir una posición que dejó desprotegida a tu compañero, para salvarle la cagada que hizo el lateral porque se equivocó. Y cuando tocas la pelota lo tienes que hacer bien, pero en función del equipo, no en función del propio jugador. Porque ahí es donde se vuelven anárquicos, juegan a su juego, se quieren quitar a 2, 3, 4, comprometen al equipo, hay contraataques, etc. Y a lo mismo, tú, el entrenador de fútbol, yo creo, por ejemplo, que nosotros trabajamos para los jugadores, Eric. Yo soy empleado de los jugadores. Ellos dictan de qué manera yo puedo aprovecharlos, desde sus características, desde su forma de jugar. Y entonces yo tengo que saber estratégicamente cómo combinar esas capacidades, esas cualidades, en función del equipo. Entonces, yo trabajo para ellos. No es que mi filosofía y mi idea, egoístamente, ellos la tienen que ejecutar. Querétaro, fue el primer año en que la Copa MX se realizó. Y a mí Carlos de los Codos me dijo, ve a dirigir la Copa MX, yo no voy a ir. Ah, era la liga, la ascensor. Y entonces voy a Veracruz. Y me enfrento con Veracruz, con David Patiño, entrenador. Y yo, pues mi primera experiencia de entrenador solo, ahí porque Carlos no estaba. Entonces, preparo, no dormí muy bien, estaba un poco ansioso. Entonces, preparo la charla, preparo la estrategia, preparo todo. Hablo con algunos jugadores, los capitanes, cómo está todo, todo bien. Bueno, cuando salimos a calentar, yo me quedo en el vestuario y me empiezo a marear. Y me empiezo a marear. Y con un calor en Veracruz, adentro del túnel del Estadio Pirata Fuente, está un calor sudando así. Y empiezo a marearme. Y me empiezo a marear, digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me empieza a nublar la vista. Yo dije, me voy a desvanecer acá. ¿Qué era? Pues yo creo que nervios. Y entonces me dan ganas de volver el estomago. Y ahí me voy al escuzado. Y me dice un jugador, ¿qué te pasa? Le digo, no, todo está bien. Pero estaba yo muy nervioso. Pues porque, de alguna manera, tienes la responsabilidad. Tu primera experiencia en la línea ahí, queriendo dar un buen resultado, queriendo que las cosas salgan bien. Ganamos 3 a 0 contra Veracruz de visita. Nos fue muy bien. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto me encanta. Esto me encanta y todo el corazón y toda la mentalidad y toda la pasión y toda la inversión para que podamos hacer cosas importantes. El equipo ya venía ganando cuando yo llegué. Ya venía ganando. Pero lo que hicimos nosotros fue fusionar los triunfos con un muy buen espectáculo. Con un muy buen fútbol. Al principio no le gustaba cómo ganaba el equipo. Ganaba como muy aburridón, apretado, 1 a 0. No había mucho espectáculo. Y cuando nosotros llegamos, empezamos a jugar mejor, empezamos a golear, empezamos a plantar otras semillas de acuerdo al funcionamiento más agradable a la vista. Entonces el principio se enamoró de lo que estábamos haciendo. Yo también y fusionamos tan bonito que pues estuvimos 7 años. Puebla le tengo mucho cariño como ciudad y el equipo pues me acuerdo, ya sabes, los recuerdos que tienes de niño que son muy nostálgicos. Y me acuerdo de la playera de la Franja y todo y jugué ahí en segunda división y en primera división estuve en el plantel pero no debuté. Jugaste la posición más difícil, más dura. Sí, sí. La banca. La banca derecha. Le pasaban a la banca izquierda de repente, ¿eh? Bueno, ya, yo no estoy jugando, no estoy jugando. No, no, no. Sí, estuve batallando ahí pero le tengo mucho cariño al equipo del Puebla. ¿Cuál? Necaxa también, ahí estuve 4 años de mi vida en Necaxa. Tomás era uno, güey, ya te me fuiste lejos. Y yo creo que sin duda Cholos, ¿no? Cholos. Porque me dio la oportunidad de desarrollarme en todos los sentidos y además porque de Tijuana. Y yo amo Tijuana y me encanta el equipo y en algún momento de mi vida me gustaría, ¿por qué no? estar por acá. Ahí está el video, banda, de la entrevista del Terrible Morales. Ahí está en su canal de YouTube por si quieren ir a verlo es una hora para que conozcan más al técnico Rojinegro. Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Saludos. 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 Saludos.